A pesar que hoy en día está retirada del mundo artístico, y a sus más de 76 años, Amade Shabbat, se puede dar el lujo de decir que fue la artista extranjera más destacada En la historia del cine mexicano y latinoamericano, una no latina que en la década de los años 60 se destacó Por su belleza y enorme atractivo, al punto que haría 23 largometrajes en solo 3 años Siempre se presentaba como la gringa, la forastera, y es que realmente así lo era Había nacido en Chicago, pero se había mudado a muy temprana edad a Northridge, California Una pequeña comunidad de Los Ángeles, y donde en 1962, a sus 18 años, sería elegida Miss California Y posteriormente, participaría en el concurso Miss Estados Unidos Se coronaría como la reina El 22 de septiembre de 1962, en Huntington, Virginia Y más tarde, pasó a representar a los Estados Unidos en el concurso Miss Mundo En aquel año, se hizo en Londres, y ella llegaría a la final de ese concurso No ganó, pero le pasó lo que le pasan a muchas Que a pesar de que no quedan coronadas como Miss Mundo Si quedan en el ojo del público, y eso les abre puertas Se iría de gira anual navideña, con Bob Hop Visitaría Japón, Corea, Guinawa, Filipinas y Juana Estuvo con muchas otras personas en las giras Como Lana Turner, Janice Page, Anita Bryant Y los incondicionales de Hop, Jerry Colonna y Les Brown En aquella gira se trataba, de darles ánimo A sus compatriotas que estaban en el extranjero Debido a aquella belleza que tenía, aquel porte de reina Sería llamada, para filmar su primera película en México Llegaría en mayo del 66, la aventura de espías de santo En el tesoro de Moctezuma En aquella película, Amadé Chabot, Jorge Rivero y Santo Fueron los protagonistas principales Al punto de que Amadé sale en la carátula de la película Ella era la protagonista femenina Y era el interés amoroso de Jorge Rivero Más tarde ella diría Lo que me trajo a México, quizá no lo sé Pero sin duda fue un buen paso en mi carrera Y sí que fue un gran paso Porque en Hollywood solo había interpretado papeles pequeños Mientras en México se le abrió las puertas Trabajó abundantemente Actuó en 10 largometrajes en el 67 Y 10 más en el 68 Aunque siempre se le doblaba el diálogo Solamente en operación carambola Su voz real se pudo escuchar en aquella escena De lo contrario Aunque en muchas de las imágenes aparece que ha estado hablando Líneas en español durante la filmación Simplemente lo que hacía ella Imitaba el movimiento de labios Como si hablara en español Prácticamente ninguna película que hizo Habló español Excepto en operación carambola El resto Toda su voz era doblada por otros Protagonizaría en su mayoría comedias Con una serie de películas de acción De vez en cuando Y western en la mezcla Su película más seria sería Narda O el verano Básicamente un drama De tres personas Con Chabot Como el interés romántico De Enrique Álvarez Félix Y Héctor Bonilla Hoy en día Vive en Merced, California Una ciudad de unos 70.000 habitantes Allí se dedica a vender casas Si Se ha destacado como una vendedora ejemplar De bienes y raíces En sus redes sociales se puede ver Sus calificaciones Y es una gente Cinco estrellas El máximo reconocimiento Para una gente de bienes y raíces Le encanta que le digan Joy Si Joy Así que si quieres saber más Te invito que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Somos 007RniVideos Tu mejor opción Y gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Si no se olvide suscribirse Compartir y darle like Mis estrellas Amadech Abbott Había nacido en Chicago, Illinois En 1945 Pero en su niñez Se trasladaría Junto a su familia A Northridge Esa comunidad pequeña Pero muy acogedora De California Donde pasaría su infancia Y adolescencia Estudiaría en el Pierce College Donde se destacó por su belleza Al punto Que en el año 1962 Participaría En el concurso Miss California Ganaría aquel concurso E iría A participar En Miss Mundo Representó a los Estados Unidos En Miss Mundo Inglaterra Donde quedó como séptima Si, séptima finalista No ganó Pero quedaría incrustada En el ojo público Debido a su gran belleza Y a su figura hermosa Así como también En su destacada participación En Miss Mundo Shabbat Fue contratada Por el mismísimo Bob Hop Para que participara En las actuaciones Que daban En los diferentes países Alrededor del mundo Animando A las tropas Eso daría pie Para que se dedicara Al mundo artístico Y para 1963 Debutaría en Hollywood Apareciendo en dos episodios De la serie televisiva De Beverly Hills Bills Y luego interpretaría A una hermosa chica En Muscle Bed Party De 1964 Y ese mismo año Actuaría también En A House Is Not A Home En el 65 Actúa en Three One Coach Junto a Jerry Lewis Sin embargo Serían papeles menores Aquellos Hasta que en 1966 Recibió un contrato Para irse a México Y filmar películas mexicanas Y latinoamericanas Por supuesto El Tesoro de Moctezuma Sería la primera película Filmada en México Ahí actuaría Como Estela Ruiz Alias Flor de Loto Irónicamente Ella nunca hablaba Como no sabía Hablar español La doblaban En prácticamente Todo lo que hacía Ella simplemente Le decía Mueve los labios Como si dijeras Hola O mi amor Pero nada No hablaba Ni pizca de español Siempre interpretó A la despampanante Y misteriosa Mujer extranjera A la gringa A pesar de que Para la época Ella misma No hablaba Ni pizca de español Una de sus películas Más famosas Sería Agente 00 Del 67 Y peligro Mujeres en acción Y como olvidar Su papel De Bárbara En el día de la boda O de Alice O'Connor En el hombre de negro Un latin lover De Gagapulco Como la turista O el matrimonio Es como Cualquier cosa Del 67 Donde actuaría Como Bárbara Y es que sería Aquella década Los 60 Donde haría Prácticamente Todas sus películas Excepto Campeones del ring Que serían En el 72 El resto Fueron en los 60 Películas De aquella década Como La venganza De Gavino Barrera Del 67 Ella era Joan Carson O la captura De Gavino Barrera También de ese mismo año Como Joan Carson Una vez más La secuela El filme Aquel Del 68 Tres amigos En los cuales Participó La leyenda Del cine Andrés García Allí haría El papel ella De turista rubia Como siempre El mundo De los aviones Del 68 Como Marta Una mujer Para los sábados Del 68 Las fieras El criado Malcriado Como perros Y gatos Click Fotógrafo Del 68 Su última película En aquella década Serían las psicodélicas Como Adriana Sin embargo A pesar de que estaba En la cima de la fama A pesar del gran éxito A pesar de la juventud Pues no tenía ni 30 años Cuando en el año 1970 Simplemente Se fue Así como vino También se fue De repente El 10 de enero De 1971 La gente Se preguntaba ¿Y qué juez De Amade Shavot? Un periodista Escribiría En una columna Amade Shavot Escribe desde Hawái Y dice Que volverá a México Para retomar Su carrera cinematográfica Y regresaría En el 72 Y actuaría Prácticamente Por última vez En Campeones del ring Champion Champion of the ring Lo único cierto Es que simplemente Decidió alejarse Del mundo artístico Y decidió dedicarse Al mundo inmobiliario Vende casas En la localidad De Merced En California Es un agente Con 5 estrellas El máximo reconocimiento Para agentes inmobiliarios En Estados Unidos La única fotografía Que se conoce Actualmente De ella Son varias Que aparecen En sus redes sociales No se sabe Si está casada O no Solo sabemos Que vive Dedicada A su familia Y por supuesto A su trabajo Que son Los bienes Y raíces En el pueblo De Merced California Y esperamos Que te haya gustado Este interesante video No sin antes Decirte gracias Por preferirnos Recuerda que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Si no se les olvide Suscribirse Compartir y darle like Mis estrellas Dispare Gracias por ver el video.